Dios mío, ¿cómo se pueden cometer tantos errores y tú tropezar con la misma piedra? Ofreciendo declaraciones tan torpes. Andrés Cueto está para estar fuera del gobierno. Claro que sí, hace mucho. Le hace un daño garrafal. ¿Pero cómo es que Andrés Cueto dice que no hay apagones y que los apagones solamente los sienten los que le de ellos? O sea que cuando estaba el PLED era que había apagones. Sí, porque no hay apagones. No, ahora no hay apagones. ¿Cómo tú le dices a la gente que no hay apagones cuando aquí en esta semana se fue la luz? Varios días. Por siete horas, ocho horas. No, y varios días, claro, bueno, estaban adecuando redes, pero hay apagones. Usted lo que tiene es reconocer el error y hablar de que se está trabajando para eso. No hablar tan sarcásticamente, que eso hace mucho daño. Cae muy mal. La gente no le gusta que le hablen así. Cae muy mal, Andrés Cueto. Es muy torpe. ¿Te acuerdas las declaraciones que dio en Telenor también? Sí. ¿Cuál es el apagón? O sea. A la gente le molesta. Y también una vez sacó una culebra. Le molesta. Que la culebra era la que estaba causando las averías. Él dice que los apagones solo existían en los tiempos del PLED, que ahora no hay apagones. No. Que los apagones lo tenían los PLEDistas. Ahora no hay apagones. Pero es la forma. No, no. La arrogancia. Es que no debe decir nada de eso. No. Y más justamente cuando la gente realmente siente los apagones. Pero mira la cara. La cara de loco, de tarado la tiene. Abusador. Si usted reconoce que hay errores, porque ¿quién no sabe? Pero eso es evidente. Cuando usted llega a su casa con este calor y que usted quiere disfrutar luego de una jornada laboral, quiere disfrutar en su casa y que cuando a la hora de que usted llegue, que no tiene inversores, la gran mayoría aquí están los inversores, no tenga energía eléctrica y este señor que venga a darte unas declaraciones, eso cae muy mal, le hace mucho daño al presidente. Y yo entiendo que Andrés Cueto, a pesar de los trabajos que ha venido realizando, por lo menos... Es que los trabajos han sido muy malos porque lo grave de este caso es que los apagones se ha agonizado la gestión de él. Sí, en ese sentido. Los problemas de los dos apagones... Pero yo lo digo es... Se ha magnificado la gestión de él, es decir, que él no ha hecho nada. Él ha empeorado la gestión energética en el norte. Lo digo en esta provincia, hermana Mirabal, que había zonas que nunca habían tenido redes eléctricas y se han podido hacer, o sea, en esta gestión de él, esos puntos positivos se han podido hacer, se han podido realizar, pero el presidente debe tomar en cuenta este tipo de funcionarios. No lo ayudan, no lo ayudan, le hacen mucho daño, cae muy mal, muy mal. Las relaciones son muy inoportunas, muy torpes. Y más en este... En plena campaña. Claro. En plena campaña. Vamos a escuchar. ¿Cuál es el motivo de tantos apagones en el país, Andrés? ¿En el país? Sí, en la región norte, más o menos, y en la vega. No hay apagones. Estamos aquí hoy reconductando las líneas de seis circuitos de la vega, y repotenciando las subestaciones de la vega, cambiándole la selva, para eliminar unos disparos que se estaban generando. Entonces no hay apagones en el país. En la República Dominicana los apagones no tenían los peledeísticos. Entonces ahora no hay apagones, no se va a la luz. No. Muchas gracias. Gracias. En la República Dominicana los apagones lo tenían los peledeísticos. Según el flamante director de Norte, Andrés Cueto, abusador. Él habla de que estaban haciendo trabajo, pero entonces al final lo dañó. Abusador. Se le hace mucho daño a las elecciones del presidente Abinader. Al doctor Martínez Carrejo, que es el trabajo de Guayabas. El palo de Guayabas del doctor Martínez. Mira, yo creo que Luis necesita hacer una gran reginería de sus funcionarios. Hay muchos funcionarios que hay que sustituir. Es un reguero loco como él. Hay que cambiar, quitar de ahí. Y este es uno. Andrés Cueto es uno de los funcionarios que deben ser sustituidos. Demasiados errores. Y este es uno de los funcionarios que deben ser sustituidos. Gracias.